www.achiras.net.es, el portal de Girón. Efectivamente hemos enviado una comunicación al señor presidente de la República de Ní Moreno, expresando mi profunda preocupación sobre la situación de los productos mineros Río Blanco y Quintzacocha, además de otras concesiones que afectan las cuencas de los ríos, el 26 de enero del 2017, como es de conocimiento público, el Consejo Cantonal de Cuenca declaró libres de minería metálica en territorio del Cantón Cuenca, sus páramos y ecosistemas práctiles y amenazados que están dentro de reserva de la biósfera del macizo del Cajas. Lamentablemente ninguna de estas comunicaciones fueron tomadas en cuenta por el gobierno anterior. Se ha denunciado la falta de cumplimiento, y en esto quiero resaltar, de los derechos de consulta previa y consulta ambiental establecidos en el artículo 57, en un gran 7 y 398 de la Constitución. En tal sentido, presentamos una solicitud a la Defensoría del Pueblo para que investigue el cumplimiento y garantía de los mencionados derechos constitucionales conforme lo establece la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. En el municipio de Cuenca y Etapa EP, contratamos con las universidades de Cuenca y de la Suárez, los estudios de monitoreo hidrogeológico de los proyectos mineros Quintza, Cocha y Río Blanco, los cuales lamentablemente, como también ustedes conocen, no pudieron avanzar por la negativa permanente del gobierno anterior. Recién, desde enero del presente año, se pudieron iniciar las investigaciones. Por esa razón, hoy hemos enviado una comunicación al señor presidente de la República dando a conocer estos tres temas fundamentales. Primero, con relación a la explotación posible del Río Blanco y Quintza, Cocha, hemos pedido que se suspenda la misma mientras no se tengan los resultados de las universidades y mientras no se cumplan con los principios constitucionales de la consulta previa. Dos, en cuanto a las áreas que se han otorgado para exploración, áreas protegidas por el tres etapa, hemos pedido que se reviertan. Reviertan, rápidamente, lo que pedimos es que se respeten los principios constitucionales.